Bienvenidos, esto es la iglesia virtual, un lugar de edificación para la comunidad cristiana hispana. Bueno, estamos en la plaza con unos amigos que han venido de distintos países, quiero que me cuente un poco como está haciendo esto, acá hay ministros de alabanza, ¿cómo están? Hola, hola, bueno un saludo para todos los hermanos de acá de Argentina, bueno estamos aquí única y exclusivamente por voz y dirección de ellos, para proclamar las virtudes de Jesucristo y aquí vamos a venir a exaltar y a proclamar la victoria de Jesucristo de la Cruz. Muy bien, bienvenido, de Chile, de Chile, de Chile, de Santiago de Chile. Hola hermano, soy Angelo, así al igual que mi hermano Raúl, hemos venido desde allá por voz del Señor y creemos que el Señor va a derramar de su misericordia aquí en la nación de ustedes. Muchas gracias. Y nos sentimos muy honrados de que el Señor nos haya traído a la gente. Hemos venido a servirle. Bienvenido, ven, 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 ¿cómo es tu nombre? Israel, Israel, ¿qué pasa Israel, cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estuvo ese evangelismo, bien, qué has hecho? Sí, es que más que nada invitamos a la gente de acá y la idea es predicar de acá a la nación de la nación de Putin. En un momento lo habíamos perdido y era que estaba predicando, ¿no? Bueno, aquí está, eres tu hijo, ¿verdad? Estamos con el pastor, ¿cómo estás pastor? Bien, 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 Jorge. ¿Todo bien? Todo bien, bien, gracias a Dios, gracias por recibirnos acá en Argentina. Bueno, ya los hermanos lo han dicho, el Señor nos ha convocado de distintas naciones, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, ahora junto a ustedes en Argentina. Para predicar el evangelio hemos estado orando para que la palabra del evangelio ocorra, el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado, el Espíritu Santo traiga arrepentimiento genuino, producido justamente por la exposición del evangelio en los corazones de las personas que él ha de llamar de las tinieblas a su luz. Creemos fuertemente que hemos sido convocados por el Espíritu Santo en Argentina. Hemos dejado a nuestras familias, las iglesias, hemos organizado de tal forma nuestras propias familias para poder estar junto a ustedes y compartir una palabra. Hemos centrado de su tiempo, de su dinero, todo para estar aquí en Argentina, así que le queremos agradecer, Sí, en nombre de todos aquellos que estamos aquí trabajando con el proyecto Mercosur y esperamos que estos días podamos tener una buena cosecha, ¿verdad? Así es, estamos orando que el Señor y su nombre sea glorificado en Argentina. Gracias, Pastor. Un gusto tenerte con nosotros. Aquí tenemos otro Pastor también. Hola, Pastor. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias al Señor. ¿Cómo va esto del proyecto Mercosur? Muy bien, muy bien. ¿Qué expectativas? Muchas expectativas cada vez. El Señor va fortaleciendo más. El proyecto va dando nuevos desafíos. Partió algo tal vez muy pequeño en un comienzo, pero ya vemos que ha crecido mucho. Hay mayor proyección, hay nuevos desafíos. Vemos que los propósitos, los objetivos del proyecto se cumplen fielmente. Y siendo el principal, poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Cosa que nos ha tocado hacer en muchos países y ha sido bueno. Otro objetivo es que los jóvenes tengan esta experiencia misionera y transcultural. Al compartir con diferentes naciones. Entonces, se van cumpliendo los objetivos. Personalmente, quiero animar a todos los que puedan ver esta imagen. A que se puedan informar sobre este proyecto que hemos denominado Mercosur. Porque es de mucho provecho. Es de mucho provecho y han habido muchos frutos. En Chile, en la región de La Serena, hay una iglesia plantada. Gracias a este proyecto. Producto de este proyecto hace dos años. Hace una semana atrás cumplieron dos años nuestros hermanos ahí en La Serena. Una iglesia ya establecida. Siendo que el proyecto es muy pobre, porque hace un par de años que arrancó. ¿Cuánto? ¿Tres años? ¿Cuatro años arrancó? Cuatro años lleva. Y ya reúne seis países. Se llama Proyecto Mercosur justamente porque tiene relación con los países que están en el Mercosur. Claro, verdad. Bueno, Chile no está en el Mercosur, pero está invitado. Está invitado. Bueno, ahora falta que nosotros en Argentina vayamos a apoyarles a ustedes ahora en el próximo país que se muevan, ¿verdad? Claro. De todas maneras, y queremos invitar a Uruguay. Uruguay, bueno, vamos. Queremos invitar a nuestros hermanos argentinos a que puedan participar el próximo año con nosotros. Muy bien. Y posiblemente también esperarlos en Chile. Como vos, ha sido un gusto. Sería para nosotros también un privilegio. Muy bienvenido. Recibirlo. Díganle por favor sus nombres y apellido a la gente, así los conocen, pastores. ¿Los dos trabajan juntos? Sí. Trabajan juntos en Santiago de Chile, ¿verdad? En Santiago de Chile. Yo soy Gabriel Barraza, ministro de una congregación junto con mi hermano aquí. En esta ocasión solo vine con mi hijo. En otras ocasiones viajo justo con toda mi familia. Y sería muy bueno conocer a más hermanos, sobre todo de Argentina. Seguro que sí, van a conocer bastante estos días. Bueno, mi nombre es Roberto Camilla. También anciano juntamente con Gabriel. Formamos un presbiterio en Santiago de Chile. Y en esta ocasión ando con mi esposa y mi hijo mayor, Israel. Y parte de mi familia que yo en Chile. Bueno, así que es una bendición tenerlos con nosotros. Bienvenidos. Y bueno, tenemos muchas pediativas de lo que vaya a pasar por estos días con la venida de todos ustedes. Y sumamente agradecidos de que puedan estar acá en nuestro país y soltando la bendición de Dios a través del trabajo que hacen. Gracias por recibirnos. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Bien, bienvenido. Bien, seguimos con los reportajes en la plaza. Estamos con hermanos de Brasil. Sí. Ellos se van a presentar. Van a decir de dónde son y sus nombres. Yo no los voy a repetir porque a mí no me va a salir. Así que... Bien, hermano, ¿cómo estás? Hola, soy Bart de Brasil y de Berlandia. Hola, soy Guillermo de Brasil y Berlandia. Hola, mi nombre es Eder. Yo soy de Brasil, catalán. Bien, son... Como ustedes pueden ver, miren como creo yo a ellos. Son todos altos. Yo soy el más bajo. Bien. ¿Qué experiencia están teniendo con el proyecto Mercosur, el primer país que van o han ido con otros países? No es nuestra primera viaje, pero toda la viaje es una viaje diferente. Entonces, lo que estamos pasando aquí en Argentina es que los brasileños y los argentinos tienen muchos conflictos, pero viemos aquí para Argentina para mostrar que todos somos iguales debajo de la voluntad de Dios. Muy bien. Está siendo una fácil experiencia para todos nuestros y estoy grato por estar aquí y que continúe siguiendo. Y medio. Es una experiencia muy buena. Yo agradezco a Dios por la oportunidad de estar compartiendo la Palabra de Dios con nuestros hermanos argentinos. Y yo creo que va a ser un día de muchas bendiciones para todos nosotros. Seguramente que sí. Y aquí tenemos a alguien más. ¿Tu nombre? Michael. Mi nombre es Michael. Yo no hablo. No importa. Voy. Habla portugués. Sí, es una experiencia grandiosa. Es una experiencia muy buena estar aquí, acá, conocer a nuestros hermanos argentinos. Y tirar esa idea de conflito, solamente por el fútbol y todo. Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar. Sí, sí. Mi idea es un tiempo muy buen, creo que es muy grande que vosotros ustedes, no sé si. Bien. Mira, esto es lo que queremos, ¿no? Brasil con colores argentinos y no tiene nada de Brasil que me pueda poner yo. Bueno, no importa, ya vamos a conseguir algo de Brasil para que yo me lo ponga también. Porque es verdad, tenemos que romper con esta estupidez, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que se genera entre el argentino y el brasileño por el tema del fútbol y toda esa tontería. Gracias a Dios que estamos bajo el mismo reino y somos ciudadanos de un reino que no es de Argentina, ni de Perú, ni de Bolivia, ni de Brasil, sino que del reino de los cielos. Así que hay gozo en mi corazón de poder recibirlos aquí en nuestra tierra. Esperamos que sean muy bendecidos, ¿sí? Y que nos dejen mucha bendición, ¿verdad? Dios les bendiga. Gracias por estar. Gracias. Bueno, seguimos con los reportajes para la iglesia virtual. Aquí tenemos jóvenes de Bolivia, ¿no? Santa Cruz de la Sierra, ¿verdad? Ajá. ¿Su nombre? Luigi. ¿Cómo? Luigi. Luigi. Brian. Brian. Benjamín. Benjamín. Bien, así que ustedes han venido con su pastor, con su líder, ¿cómo es que han venido? Claro, venimos con el pastor y otro chico más, pero están en otro lado. Está bien, ¿y han tenido ya la experiencia en otro país con este proyecto? Sí, fuimos a Perú. A Lima. A Lima. A Lima. El año pasado. Antes ya hubo un esquí, pero nosotros tres no fuimos. ¿Al de Perú sí fueron? Sí, al de Perú. ¿Y la experiencia? Fue muy buena. Y no olvides de la arena. ¿Y ahora qué esperan para Argentina? Trabajar más. Trabajar más y predicar más. ¿Cómo estos días, cómo han estado? ¿Bien? Bien. ¿La llegada? Me encantó el país, hermoso país. Bueno, gracias, gracias. Muy bien, ¿tú también? Está muy bonito el país. Me esperaba con los brazos abiertos, a todo espero. Y me estaba en la posada full, digamos. La gente es muy educada, la gente es muy educada. Bueno, muy limpio. Es una ciudad muy limpia. Tigre es una ciudad limpia, sí, se cuida mucho Tigre la limpieza. Así que bueno, le damos la bienvenida. Sí, es un gusto tenerlo con nosotros. Gracias por aportar lo que ustedes tienen del Señor para bendecir nuestra tierra argentina. Y bueno, esperemos pronto poder visitarla en su país. Y en su ciudad, Santa Cruz de Sierra Bolivia, que es un sueño que personalmente yo tengo de hace muchos años de poder estar allí. Así que sean bienvenidos. Cuando usted quiera ir allá, nos avisa, nuestras casas están abiertas para hospedarnos para que estén en nuestras casas. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Chao, chao. Chao, chao. Bien, seguimos con los reportajes. Estamos con hermanos de Chile. A ti ya hemos hablado. Y aquí venimos con el cantante de la calle que veníamos escuchándote. Muy lindo. ¿Tu nombre? Santiago. ¿De Chile? De Chile. No, Santiago y soy de Chile. Sí. Bueno, quiero saludar a toda la gente de acá, de la iglesia virtual. Creo que este video lo van a subir. Sí, ahí va. Un gran saludo para todos. Que ojalá puedan ver lo que el Señor haga a través de nosotros por medio del Evangelio, por medio del Evangelio de la Cruz. Estamos aquí para servirles y queremos decirles también que a los argentinos que nos puedan escuchar, que como chilenos le amamos y que entre nosotros, por lo menos nuestro corazón, no hay ninguna rivalidad. ¿Por qué? Porque si son hijos del Señor, somos un solo cuerpo. Y aún así, a los que no sean hijos, también les amamos, porque Dios nos ha amado y nos ha perdonado a nosotros. Así que amamos a toda la nación argentina y a las naciones vecinas. Bien, bien, bien. Que el Señor los bendiga. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Aquí tenemos alguien más que no quería salir. Mi nombre es Oscar, igual es un privilegio mandar un saludo por la Iglesia Virtual y de poder estar acá predicando el Evangelio de Jesucristo. Hablamos en base a la cruz de Jesucristo, nos movemos, pasa la Escritura. Así que le mandamos muchos saludos, le amamos a los hermanos argentinos. Así que muchas gracias. Quería decirles algo porque recién estaba hablando con los hermanos de Brasil, ¿no? Y ellos me decían algo en portugués, solo entendía lo que me decían, ¿no? De poder terminar con la rivalidad, ¿no? Generada muchas gracias por el fútbol y todas esas cosas, ¿no? Y yo les decía a ellos que ya no somos ni chilenos, ni argentinos, ni brasileños. Somos hijos del Rey de Reyes. Nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿sí? Y si bien vivimos en un país, creo que nuestra ciudadanía ya es de reyes. Y no hay fronteras. Y no hay fronteras para el Señor. Así que bienvenidos y gracias por toda la bendición que van a dejar estos días aquí. Sabemos que están sembrando su tiempo, que están sembrando su dinero, que están sembrando todo para venir a bendecir nuestro país. Así que sean bienvenidos. Y que Dios los use mucho. Ustedes nos han bendecido a nosotros. Y también les amamos, hermano de Chile. Nosotros también. Nosotros les bendiga. Gracias. 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 Gracias.